Bienvenidos a Desvelando lo Oculto, soy la sacerdotisa Raquel Yorca y en esta ocasión traigo un vídeo que hace tiempo que quería hacer para incluirlo en la lista de reproducción del círculo ceremonial mágico sagrado, que si ya lo habéis visto bien, si no, pues os dejo aquí arriba el enlace a la lista de reproducción para que podáis comprobar que en la mayoría de estos, de la realización o la fabricación de estos círculos, contemplo lo de los elementales. Voy a hacer cinco vídeos cortitos, pero los quiero separar. Este que es el primero, el primero no, el genérico, os voy a decir, hablar de qué son los elementales. Y en los siguientes vídeos, del uno al cuatro, hablaré de cada uno de ellos, para no mezclar y que lo tengamos claro. Por lo que vamos a dar comienzo y nos vamos a introducir en este mundo mágico, que es el de los espíritus o seres elementales. Y vamos, como digo yo, a empezar por el principio. ¿Qué son o quiénes son estos espíritus o estos seres elementales o los elementales que llamamos? Son unas fuerzas de la naturaleza. Estas fuerzas son las que dominan a los elementos de la naturaleza que determinó este famoso matemático que fue Pitágoras, que fue el que estableció las cuatro patas de la mesa en magia, por decirlo así, aunque parezca mentira, otorgando el gobierno o el dominio de cada uno de estos elementos a estas fuerzas individuales que hay por elemento. Me explico mejor. Es decir, que nuestro plano material está compuesto o formado por cuatro elementos. Fuego, tierra, aire y agua. Y asimismo distinguimos a los elementales de fuego, tierra, aire y agua. Estos elementales habitan en lo que podríamos decir otro plano interdimensional, en otra dimensión, en otro espacio-tiempo. En un plano como oculto no se manifiesta, no se deja ver, no es visible, por eso se dice que está en un plano oculto. Y cuando los podemos ver o se materializan o aparecen o se presentan en el plano de aquí, en el material, pues normalmente cuando son llamados, que en magia se dice ser invocados. Los elementales no están en un plano superior de lo que podíamos decir inteligencia o sabiduría. ¿Por qué? Porque representan lo que es la fuerza de un elemento. ¿Vale? Esta es precisamente la razón para que sean invocados con tanta frecuencia y tanta facilidad. es decir, al estar más próximo al ser humano, es más fácil de llamarle o es más fácil de acceder a él. Si fuesen entes o seres que están en unas dimensiones superiores, pues sería como más difícil o más improbable que se manifestase. Y lo que tenemos que tener también en cuenta es que estos elementales moran dentro de nosotros. Yo lo he explicado mucho en los cursos de tarot y también por astrología. Vamos a empezar, por ejemplo, con el elemental del fuego, sería nuestra temperatura corporal. Si vamos al del aire, pues el oxígeno que necesitamos, el aire que entra a través de nuestros pulmones. El agua, todo el líquido que tenemos, somos tres cuartas partes de agua, el cuerpo, líquido, sangre. Perdón, que hoy tengo la garganta mal. Y la tierra, todos nuestros huesos, entonces esos elementales también somos nosotros mismos. Y vamos al tema de la invocación. Yo sabéis que no soy excesivamente ritualista y eso que soy pírcis y los pírcis somos muy ritualistas. Pero mi parte geminiana, mercurial, me ha hecho sintetizar o resumir un poco lo que es la parte que os he dicho que hay que llamarlos o hay que invocarlos. Que si yo sé que en internet vais a buscar la oración para invocar a los gnomos, ya hay cuarenta mil oraciones, que muchas de ellas son correctas de cómo se hace esa oración o esa invocación a un elemental. Y ahí la mayoría se las han inventado. Yo siempre digo que el mago eres tú y que tú sabrás cómo llamar a ese elemental, cómo invocarlo, cómo atraerlo hacia ti, cómo decirle que te acompañe y que fortalezca con su energía esa parte de tu ceremonial que tú vas a necesitar. En cuanto logras conectar o logras que ese elemental se manifieste, siempre tenéis que tener en cuenta que la superioridad la tiene quien invoca, la tiene quien llama, la tiene quien pide esa ayuda y ese elemental pasa a estar al servicio de quien lo ha llamado. Aquí ya dejo la intencionalidad del operante magia o el operante, el que llama, el que invoca. Si sois limpios de conciencia, pues irá todo bien y si vais con malas intenciones, pues allá cada uno. Vale, Niroguión. Muchas personas preguntan qué pasa con ese elemental si a la hora de estar los has invocado para que refuercen, protejan ese círculo ceremonial o sagrado de creación. Si hay un ataque, si hay un ataque de alguna entidad maligna que en ese momento va y se cargan a un elemental, ¿qué pasa al ser destruido? No pasa nada. La energía no se destruye, se regenera. Y los elementales son purita energía de fuego, pura energía de aire, pura energía de agua y pura energía de tierra en continuo ciclo. No se corta nada. Lo que decíamos de que se renace de las cenizas, pues algo parecido. Otra cosa que puede ocurrir es perder el control del elemental cuando nos metemos en camisas de once varas y leemos cuatro cosas en un libro o como digo yo en internet. Nos creemos esa información y nos ponemos a invocar a los elementales sin tener conciencia de que estamos yéndonos a otro plano dimensional y con qué energías. No las conocemos, no las conocemos, estamos trabajando y podemos perder el control. Se nos pueden volver en contra, nos pueden llegar a atacar. Raquel, ¿qué cosas? Dice, pues mira, pues sí. Y el que quiera que lo compruebe. ¿Vale? Ya, ya, él. Pero puede, si pierdes el control, puede llegar a atacarte o abandonarte. Decir, mira, aquí, ¿qué hago yo? Me voy. Entonces, la manera de coger conciencia de esto es lo que os he dicho, que el elemental no está fuera, está dentro de ti. También está fuera. Por supuesto que está fuera. El genérico, como digo yo, el genérico, como digo yo, el general, de donde nos alimentamos. Pero trabajamos con otros planos dimensionales a nuestro nivel. No por encima, sino están aquí, aquí. Es la energía del fuego, pues, por ejemplo, del sol, el calor que necesita el planeta para poder ser lo que es. ¿No? Si vamos al aire, pues, si no hay viento, ¿de qué respiramos? Vamos al agua. Si no tenemos agua, que necesitamos beber para hidratarnos y no morirnos, y vamos a la tierra. Si no hay tierra, si no hay tierra, no existimos. Esto lo vamos a poder ver muy bien en los siguientes vídeos, que hablaremos de cada uno de los elementales, que vamos a adelantar. Los elementales del plano o del elemento fuego son las salamandras. Los elementales del plano o del elemento aire son los elfos. Los elementales del agua son las ondinas. Y los de la tierra o el plano físico son los gnomos. Tenemos que tener claro qué gobierna, qué maneja, qué fuerza nos aporta, o qué ayuda nos aporta, o qué protección nos va a aportar cada uno de los elementales. Y si te interesan los próximos vídeos, lo único que tienes que hacer es suscribirte al canal. Si te suscribes, podrás activar todas las notificaciones, todas, para enterarte cuando se sube el próximo vídeo, que no sabemos con qué elemental voy a empezar. Lo mismo, no llevo ni orden. Ya veremos. Nos vemos en el siguiente vídeo con el primer elemental. Que seáis muy felices. ¡Gracias!